Hola, mi nombre es Norahelia Carmona Puente y estoy en la coordinación de la Licenciatura en Gestión y Trabajo Social de la Universidad de Matehuala. El día de hoy estamos invitándolos para que formen parte de nuestra institución. La Licenciatura en Gestión y Trabajo Social les ofrece muchas oportunidades en el campo laboral, ya que pueden desempeñarse en varias áreas, tanto en la pública como en la privada. Y en sectores como es el área de salud, el área educativa, el área penitenciaria. También les quiero compartir que la Licenciatura en Gestión y Trabajo Social tiene un convenio con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y gracias a esto podemos disfrutar de intercambios académicos, tanto para docentes como para alumnos. Y también vienen varios y han venido varios maestros de la UNAM a impartir cursos, talleres y conferencias. Esto hace que la formación de nuestros alumnos se enriquezca y pueden tener la seguridad de que la formación que están teniendo en esta institución es realmente de calidad. La Licenciatura en Gestión y Trabajo Social de la Universidad de Matehuala tiene convenio y está integrada a la Red Nacional de Trabajo Social, lo cual nos permite tener la oportunidad de que la Licenciatura en Gestión y Trabajo Social sea reconocida a nivel nacional, además de que se da impulso para que esta carrera sea reconocida como profesionista, ya que en muchas ocasiones piensan que solo es carrera técnica. Bueno, por último, quiero invitar a todos los jóvenes a formar parte de la Licenciatura en Gestión y Trabajo Social. En Universidad de Matehuala tenemos 18 años brindando educación que trasciende. Tenemos un espacio para ti. Universidad de Matehuala, 18 años, educación que trasciende.